Ya hemos hablado aquí de un B&D, después del Ato 3, pero bueno, en aquella ocasión era un segmento más pequeño, vamos a decir, más, entre comillas, de andar por casa, pero tenía yo ganas ya de probar el SIL, que es una berlina del segmento de B&D, porque ya estamos hablando de un coche más premium, entonces quería comprobar de primera mano todo lo que se decía del coche, que era un vehículo muy bien hecho en todos los aspectos, yo, joder, ya estamos hablando de un segmento en el que te vas a pegar en primera división, vamos a ver hasta qué punto eso es verdad, y tengo que decir que me ha dejado bastante buen sabor de boca. Ok, ok, cuéntanos, cuéntanos cositas, porque yo creo que a mucha gente le va a interesar. Pues mira, 100% eléctrico, es un coche de 4,8 metros, es un coche bastante grande, tenemos dos versiones, una de propulsión, una de tracción trasera y otra de tracción total, la de propulsión va con 313 caballos, la de tracción total tiene 530. Las dos, la de 530 es la que he conducido, la grande, según he llegado a la repartición de coches, me he dicho a la zona fata, digo, dame el que más corra. No te voy a engañar. Y a ver, luego la batería tiene exactamente el mismo tamaño en las dos versiones, y en una te asegura un máximo de 570 kilómetros de autonomía, y en la otra 520. O sea, ya estamos hablando de distancias bastante elevadas. Es que yo creo que por eso está calando también la marca de B&D, porque es que claro, los números que me has dicho, de todos los coches 100% eléctricos que han pasado en el canal en los últimos meses, ¿cuántos tienen 500 y picos caballos y además más de 500 kilómetros de autonomía? Luego hay que ver si es verdad y corroborarlo, pero lo homologado, que no debería diferir mucho de ello, es que son números excelentes. Sí, son números excelentes y yo creo que en el fondo se pueden cumplir, porque a ver, es cierto que no he conducido mucho, han sido 40-50 kilómetros, pero en una carretera secundaria que ha sido principalmente el recorrido, que tampoco es el sitio donde menos va a gastar una energía, va a gastar un eléctrico, el ordenador de a bordo marcaba 18,1 kilovatios de gasto, ¿vale? Entonces, no es una cifra muy elevada y desde luego es una cifra que se puede bajar, porque además he estado trasteando con el tema del modo deportivo, el modo no deportivo, a ver cómo se apoya el coche, a ver cómo gira, que ahora hablamos de eso, que me has sorprendido. Pero sí que yo creo que es un coche que puede llegar, si no a esas cifras que te he dicho, sí quedarse muy cerca. Y además con un rendimiento, ya te digo, por lo menos a nivel de motor, de motores, que he probado la versión de dos motores, es muy elevado, o sea, a ver, a lo mejor no te llega en su máxima potencia a, entre comillas, asustar, como pasa con otros eléctricos de esta potencia, como el Taycan. El Taycan de Porsche me pareció bastante más eco en cuanto a aceleración, pero es cierto que tampoco estamos hablando de un coche que a pesar de ser una berlina de corte deportivo, sea un deportivo, ¿no? Entonces, tener ese puntito de confort, entiéndeme, 530 caballos, se sigue notando como una patada en el culo de las gordas, pero me ha parecido que es un poco más civilizado que otros coches que he cogido eléctricos con esta potencia. Y luego, además, la parte buena que tiene, ya que lo estamos viendo en marcha, te hablo del comportamiento. Cuando está en la rueda de prensa, evidentemente te dan muchos datos, y uno de los que he dudado si me habían dado o no es si tenía dirección en el eje trasero, con las tres primeras curvas que he cogido. Le pregunto a mi compañero, digo, oye, ¿han dicho si tenía esto? Porque el coche gira tan bien que no entraba en mi cabeza que un coche de 4,8 metros se moviese con tanta agilidad. Y no, no lo tienen, simplemente porque han hecho un gran trabajo a nivel de chasis. Y luego, bueno, pues el reparto de potencial de los neumáticos también, como hacer un coche eléctrico, pues lo hace de otra manera que uno térmico, también ayuda a esa sensación de agilidad. Y ya te digo que seguramente quitando el Taycan, es el coche eléctrico que más ágil me he notado, ¿no? A pesar de... Es que son palabras mayores eso. Sí, 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 yo te digo que ese... A ver, iba con... Generalmente voy sin expectativas, ¿no? A un coche. Pero en este caso ya había oído por varios sitios que te va a sorprender, te va a sorprender, te va a sorprender. Entonces ya se me había creado un poco de hype. Y yo, joder, a ver si por tener este hype, luego voy a llegar al coche y voy a decir, va, no está tanto. Pues no, macho, la verdad que me ha gustado. Ya te digo que su comportamiento ha sorprendido para muy bien. Me ha parecido un coche también muy bien acabado. Ahora veremos los interiores. Diseño es bonito. Además luego tiene alguna curiosidad, ¿no? Porque ahora veía en el vídeo en la parte trasera, atrás a la derecha. Bueno, si no, mirad las historias de Instagram que ahí lo he sacado a posta. Normalmente cuando un coche es de tracción total, te pone el wheel drive, el AWD. Y aquí ponía 3.8s. Y claro, me voy y es 3.8s, es la aceleración de 0 a 100. Ah, esa es la descripción que veíamos que salía antes. Ah, esta de aquí. Ahí justo debajo de sí. Claro, es Build Your Dream Seal, la marca del coche. Y debajo pone 3.8s, que es 3.8s, lo que tarda en acelerar de 0 a 100. Como veis aquí, es una cifra… Dime. No, con Fórmula 1 lo hacen 2.7, digo, para ponerlo en perspectiva. Por eso, lo que iba a decir, que al final estamos hablando de una cifra que dice, joder, acelera de 0 a 100 muy rápido, como dice este tío, que no te da una patada tan seca. Lo que me refiero es que el inicio, cuando tú pisas el acelerador a fondo, ese primer golpe que te da hacia atrás no me ha parecido tan bruto como en otros coches, pero que no se entienda ni como una crítica positiva ni negativa, simplemente una crítica del coche y ya está. A ver, me falta por ver el precio, que me tienes que contar, y ver los interiores, que es lo que mucha gente también puede dudar de la calidad, ¿no? Pero de momento, es que yo nunca he visto un BID, nunca he estado cerca de un BID en movimiento, en parado, sí, ahora que lo pienso, que pude tocar la guitarra en la puerta, pero cada vez que nos traes aquí al canal un BID, siempre me he pensado diciendo, ¿qué es esta marca? Y ahora es que lo que me sale preguntarte es, o me clavas el precio aquí y me vas a matar con el precio, o ¿dónde está el truco? Porque si es, estéticamente es correcto, es bonito, o sea, depende ya de gustos, pero no parece, no tiene nada radicalmente feo. Tiene una medida estándar de tamaño, gira mejor que coches de altísima gama, tiene una potencia tremenda, tiene una autonomía tremenda, bueno, vamos a resolver las otras incógnitas, a ver si hay, ¿dónde está el truco? Si es que hay truco. Vamos primero por los interiores y luego me sorprendes con el precio. Venga, perfecto. Ay, perdonad por la tos, que al final me voy a ahogar. No, a ver, los interiores también me ha parecido que está perfectamente acabado, los materiales utilizados, a ver, a lo mejor no te llega a lo que puedes ver en un Porsche, no te llega a lo que puedes ver en un BMW, pero a mí me ha parecido que no le podía criticar negativamente nada. Si acaso hay una parte que es una especie de negro piano que va con rayas, que no es exactamente todo negro piano, pero que el efecto es el mismo, ¿no? Que lo tocas y se ensucia a la mínima, ahí lo podríamos criticar, pero es que es una crítica, mira, ves aquí, por esta parte de la consola central, pero es una crítica que se le puede hacer a todas las marcas. Pero tú vemos, o sea, el tacto del volante me ha parecido perfecto, el pomo del selector de marcha que imita ahí como un cristal, súper elegante. Luego tenemos las dos pantallas, que la del cuadro mando son 10 con 25 pulgadas, la central la tenemos de 15 pulgadas, es un pantallón espectacular, que además tiene esa capacidad de rotación para ponerla vertical o horizontal, que es una solución que tiene esta gente. El sistema multimedia, ya os lo dije con el Ato 3, me parece espectacular, de lo mejor que hay en el mercado. De hecho, tiene hasta, lo sacamos con el Ato 3, ¿no? La cámara que va desde fuera del coche, te pinta el coche en 3D en la carretera y parece que vas como con un videojuego, o sea, son cosas... Ah, era también un B&D, no me acordaba. Exacto, exacto, era el Ato 3, pues en este caso te saca el SEAL de la misma forma. Estamos hablando de cosas, por un lado, que están a la altura de los estándares europeos, y en otras que incluso lo supera. También, mira, ahora veo los asientos de atrás. Una de las cosas que me ha sorprendido es sentarme en el asiento de atrás con el del piloto, con el del conductor, colocado en la posición que yo utilizaba para conducir y es que había dos palmos desde la rodilla hasta el asiento. O sea, hay una cantidad de espacio espectacular. El coche tiene casi 3 metros, 2,92 de batalla. Entonces, esta gente está haciendo las cosas muy bien y la única pega realmente que, bueno, más allá de cómo vayan a envejecer los coches y demás, que eso evidentemente no lo sabemos, va a haber que verlo de aquí a unos años, pero esta gente ha llegado para hacer mucho ruido y tienen argumentos para realmente hacerlo. Veremos a ver si a la gente, a la hora de comprar, cuando vayamos a un coche de este precio y demás, se le quita la marquitis, ¿no? Siempre digo yo que al final... Que es un poco inevitable también, hay que entenderlo. Antes pasaba eso con los japoneses y los coreanos y ahora casi que los preferimos. Claro, pero al final los japoneses y los coreanos, más los coreanos, ¿no? Cuando llegaron eran un poco, vamos a decirlo, patitos feos, ¿no? Pero tú ahora ves un Kia, ves ahora un Hyundai, no tiene nada que envidiar o incluso más que marcas europeas. Entonces ha habido una progresión. En el caso de otras marcas chinas, sí que es cierto que, bueno, que pecan un poco de falta de calidad, pero esta, en concreto, B&D, ha llegado ya a un nivel que más de uno se va a asustar. Por ejemplo, a mí me pones, y a lo mejor alguno me tira algo a la cabeza, un Tesla Model S, un Model 3, el que quieras, y este coche, y yo me cojo este coche. ¿Cómo? Sí, comiendo y con la boca abriendo. Pero lo compro. Antes, antes. O sea, está para pelear la Tesla, casi. Sí, 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 vamos. Vamos, a nivel de calidades interiores y demás, acuérdate que tuvimos el Model S aquel, que era el cojo Model S. Yo veo bastante más calidad aquí, ¿sabes? Y estamos hablando de un coche, a ver, el Model S aquel eran 140.000 euros, no hace falta irte a algo tan caro, pero es que este coche, el Bay de Seale, ya hablamos de precio, el más potente empieza en 48.990, el menos potente 46.990. Se pueden acoger al móvil con estos precios, con lo cual, si empezamos a meter historias de atarramientos y tal, te vas por debajo de los 40.000 euros. Estamos hablando de un precio... Que es un pastón. Que es un pastón. Yo no me lo puedo comprar, pero por lo que es el mercado... Claro, compáralo con su competencia y dices, joder. Un tercio, sí, sí, baratísimo con su competencia. Es que a lo mejor vamos a hablar más del Model 3 que del Model S, ¿no? Pero quiero ver que coches de este tamaño, con esta potencia, con esta autonomía y con este precio, con esta calidad, es que estos tíos están haciendo las cosas muy bien. Entonces vamos a ver si con el paso del tiempo logran penetrar en la gente que se quiere comprar este tipo de vehículos, que se quiten el San Benito de la cabeza, que sé que cuesta, como cuesta en su día con los coreanos, de, joder, es que es una marca tira. Sí, bueno, es inevitable, no sé. Pero vamos, que es ir a un concesionario de B&Ds, montarte uno de estos y decir, joder, qué sorpresa más positiva me estoy llevando, ¿eh? A ver, que no se nos olvide. Maletero. Últimamente, si es culpa mía, se me ha escapado preguntarte. Pero di que WhatsApp te mandaba a las 4 de la tarde, ¿eh? Ahora vamos, déjame, déjame. Ahora vamos, ahora vamos. Vamos a compensarlo en los últimos días. Primero, ¿cuántos Jorge Morillo entra en el maletero del nuevo B&D SIL? Pues mira, este B&D SIL, o sea, a lo mejor es uno de los puntos más negativos que le encuentro. Tiene un maletero de 400 litros, que, bueno, es una capacidad que está bien, pero la propia forma del coche hace que sea bastante estrechito. Entonces, como veis, entra ahí uno porque no entro de lado. 0,7 yo diría, aquí no entra uno. Es cierto que, a ver, si en el caso de una maleta la metemos hasta el fondo, pues tiene bastante profundidad, pero yo creo que esos 400 litros, con la forma que tiene el maletero, pues puede haber problemillas, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a 5 adultos en el coche, pues nos corresponde en ese equipaje. Y para compensar, que en los últimos directos no te he preguntado cuántos Jorge Morillo entraban en los maleteros, en el maletero, ahí me ha fallado el subconsciente, porque me acabas de contestar cuántos Jorge Morillo entran en el maletero trasero. ¿Y en el delantero? En el delantero me cabe el culo, pero bueno, por hacer la gracia... Además, tengo que decir que me he tenido que subir ahí apoyar los faros y tal, porque lo de alrededor es plástico y al primer intento ha sonado a plug y digo, eh, que por hacer la gracia... Pero bueno, la verdad que al final, venga, fuera bromas, es un maletero delantero chiquitito de 53 litros para meter una maleta de viaje, ¿vale? Y bueno, para que entre mi culo ahí y hacer una segunda foto y compensar un poco lo de las semanas pasadas. ¿Cero con dos, Jorge Morillos? Joder, no sé, mi culo no puedo que ocupe 0,2 parte del 20% de mi cuerpo, ¿no? No, pero 23 litros, tío, más o menos. O sea, si cortáramos así a lo raso. ¿Cero con tres, quizá? Ah, vale, claro, en cero, dos, cero, tres, cero, dos. El global, si se pueden desmenuzar, Jorge Morillos, no lo hagáis en casa, por favor, te daría, yo creo, eso, ¿no? Uno en total entre esos maleteros. Habría que hacer un Jorge Morillo a escala de polifam o algo y empezar a cortar los dos. Con un maniquí le ponemos mi punto y ya está. ¿Está disponible desde ya o cuándo son las primeras entregas? ¿En el 24 o ya llega? No, no, ya lo tenemos listo para pedir y entrega. Se puede comprar. Pues muy interesante, la verdad. Me parece el bello decir. Sé que toda la información estará disponible en soymotor.com si la gente quiere emplear, pero si tanto desde dentro como desde fuera, como la motorización, como la autonomía y hasta el precio es todo como mínimo competitivo, si no, por decir, tope del mercado, pues... Exacto, ahí lo tendremos escrito. Me falta por escribir las impresiones de conducción que, bueno, tengo que tener tanta presentación, tardaré unos días, pero toda la info importante de lo que hemos hablado aquí y demás ya está en la web y también historias que suben Instagram y demás. O sea, que tenemos de idea ahí para esto un ratito. Gracias.